En internet hay muchos momentos épicos Considero que este es uno de ellos Después de luego No sé, cosas del estilo Son partidas que no están comentadas Pero aquí está la presentación gente Les comento, es un juego nuevo Se llama Splitgate Que si nos gusta Y si es muy apoyado aquí en el canal Lo seguiré trayendo A mí de momento me está pareciendo una locura Me estoy viciando Me estoy dando unos buenos vicios con este juego Así que espero que les guste Y los dejo con el video Manos, les van a faltar ¡Cállate! ¡Gaña! 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 Oh my god. Tic-tac-tac, en tu cara. Apúntele bien. Oh my god. Ahora es mi turno. Ahora sí. ¡Ya vas, hielo, man! ¡No! 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 Nadie escapa de mi... ¡Jamal! ¡Game over! ¡Victory! ¡No! ¡No! ¡Oh my god! ¡Wooow! ¡Cállate! ¡Five! ¡Four! ¡Three! ¡Two! ¡One! ¡Team SWAT! ¡Aim for the head! ¡Que comience! ¡La batalla! ¡Enemy spot! ¡Enemy spot! ¡Gain the lead! ¡Jeje, boy! ¡First blood! ¡Ay, qué putazo se dio este cabrón! ¡Gain the lead! ¡¿Qué?! 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 ¡No! ¡Estos chavos! ¡Tan bien pende... ¡Oye! ¡Deja algo para los demás! ¡Eso se le llama estrategia! ¡Solamente te diré una cosa! ¡Vas y chingas a tu madre! ¡¡ y mucha cultura! ¡Pararole en marcha! ¡Sí! ¡No! ¡Neces! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Así de fácil! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahora tengo el poder absoluto y me la peda! En internet hay muchos momentos épicos Considero que este es uno de ellos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Wow! ¡Qué genial! ¡Qué genial! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Increíble! Muy bien gente y con esto llegamos al final de este video Como ven es un juego con portales Tenía muchas jugadas más guardadas Pero por un error mío Borré esos clips Así que solamente les dejé estos que acaban de ver anteriormente Y a los próximos que vayan a ver Van a ser nuevos que grabe Pero tenía muchos clips que me había hecho De jugadas épicas con los portales Y los borré No me lo estoy creyendo Pero nada Así como salieron esos buenos clips Van a salir otros nuevos Que ya estaré trayendo aquí al canal Así que si les gustó este video Y quieren más videos y streams Ya saben Dele pulgar arriba Comenten y compartan los videos Que eso yo bastante Nos motiva a seguir creando contenido Para todos ustedes Suscríbanse a mi canal A los canales recomendados Aquí abajo en la descripción Y de mi parte sería todo Nos vemos en próximos videos y streams Adiós ¡Vale un be tough! ¡Vale un bello yo! ¡Vale un bello yo, pues! ¡Vale un bello yo! ¡Vale un bello yo!